¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 254 del manga de Jujutsu Kaisen. Un capítulo sin duda alguna espectacular, ya que tenemos una llegada bastante sorpresiva en este episodio. Debido a que sí, bueno, Kusakabe participó y es lo que se nos quedó en el capítulo anterior. Y la verdad es que mis respetos a Kusakabe hizo más de lo que muchos creíamos que podía lograr, ¿no? Hizo más que Maki. Exacto, para empezar, para empezar. No sé. Si le hubieran dado esa espada del alma a Kusakabe, otra cosa hubiera sido, ¿no? Sí, Kusakabe, Got. A final de cuentas, creo que lo que más llama la atención es la llegada del mismísimo Miguel Got. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Y yo de, eh, decimos todo. Quiero hablar que había muchas posibilidades, muchas teorías con respecto a las llegadas, y estaba Miguel entre ellas, ¿no? Lo vamos a ignorar. Miguel es uno de los personajes más poderosos que quedan en Jujutsu Kaisen todavía, pero él estaba en el extranjero, nunca se mostró con los otros hechiceros, entonces dicen, no, pues si está en otro continente, pues cómo va a llegar. Pero bueno, a final de cuentas, ha llegado, y sabemos que sí, es uno de los personajes más rotos de Jujutsu Kaisen, y vamos a ver de qué es capaz contra su cuna, que sabemos que se está tasajeando uno tras otro, pero bueno, esto nos da fe en que parece ser que su cuna se va a acabar con todo el Jujuberso, o sea, va contra todos, no va a dejar jeje ni uno que se salve en otro continente, en otro lugar, el mundo va a colapsar en esta ocasión. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y muy bien, como recordaremos en el capítulo pasado, habíamos visto cómo es que básicamente todos los hechiceros que estaban dentro del campo de batalla quedaron deshabilitados para poder seguir luchando, y el único que aún queda en pie es Kusakabe. Claramente todos nos quedamos de, chaval, leo, madre, es esto, pero aún así tenemos esperanza. A veces tienes que dar un salto de fe. Y miren qué sorprendente fue, porque Kusakabe se pone firme y activa su dominio simple, el cual es su nuevo estilo de sombras para el dominio simple. Pero bueno, lo importante aquí es que incluso su cuna dice, ¿y para qué hace eso? O sea, ¿qué me va a hacer a mí? Por Dios. Obviamente dice, si sabe que yo tengo cortes a distancia, para un espadachín la verdad es que esto no es tan bueno. Y es que algo que hay que tener en cuenta es que, a pesar de que un espadachín tiene la posibilidad de utilizar el dominio simple, aún así para que sus ataques hagan efecto, tiene que acercarse a su adversario, cosa que lo hace muy complicado. Pero bueno, obviamente por eso es que su cuna se confía y dice, pues no me va a hacer nada, y lanza sus cortes. Y sorpresivamente, cada uno de estos cortes son ralentizados una vez que entran dentro del dominio de Kusakabe. Además de que las estadísticas de Kusakabe también aumentan significativamente, lo que le permite detener los cortes de su cuna. Ya para empezar, desde ahí dije, ¿no puede ser Kusakabe? Madre santísima. Y de esta manera es como se nos explica que el nuevo estilo de sombras, dominio simple de Kusakabe, es el dominio simple más poderoso o refinado que se ha visto hasta el momento, debido a que está diseñado para que cuando entre un ataque dentro del dominio de Kusakabe, su espada ataque de manera automática prácticamente, lo que hace muy difícil que un ataque realmente dañe a Kusakabe dentro de su dominio. De esta forma, el mismo su cuna se sorprende y reconoce la fuerza del dominio de Kusakabe, ya que nos dice que no se mueve para nada mal. ¿Sabes? Me da mucha risa como su cuna va reconociendo el poder de todos así de, ¡Oh, Maki, qué fuerte! ¡Oh, Kusakabe, qué fuerte! Y dice, pero Itadori, este es un inútil, ese no sirve para... No importa lo que haga Itadori, es como pinche inútil. Técnica inversa, cualquiera la hace. Sí es, sí es. Dice, ataca el alma, ¡Ah, yo también puedo! Estoy sorprendida a Itadori. Es que tiene mucha fe en Itadori y dice, él puede alcanzar más. Sí, pero su cuna es bastante duro con Itadori. Sí, pobrecito. Pero bien, a partir de aquí se nos explica que al parecer los ataques de su cuna mandan una cierta señal antes de ser lanzados, cosa que ya se había explorado anteriormente. Y razón por la que yo sigo recriminando que pinche goyo no se da cuenta de cuando su cuna está activando su ataque. Pero bueno, X. El punto es que Kusakabe sí logra darse cuenta de esto, y de hecho sí se nos había explicado un poco acerca de que se manda una señal antes de que el corte salga. Pero bien, gracias a esto es que logra detener la mayoría de cortes. Lamentablemente, con la siguiente ráfaga de cortes que envía su cuna hacia él, solamente logra evitar algunos y otros sí aciertan el golpe con Kusakabe. De esta forma, posteriormente pasamos a un flashback como el que habíamos visto de inicio del capítulo anterior. Y bien, en esta ocasión responden por qué creen ellos que Kusakabe es el más fuerte. A lo que Mei Mei responde que Kusakabe es un tipo que puede apagarse y adaptarse a cualquier situación. Mientras que Nanami nos dice que es el espadachín más excepcional que hay. Y por otra parte, Goyo nos da la explicación de que su dominio simple es excepcional debido a que hay otros espadachines, como por ejemplo Miwa, que tienen que hacer un voto vinculante para que su dominio simple pueda funcionar. Por ejemplo, en el caso de Miwa, pues tiene que quedarse parada ahí esperando que lleguen los cortes y dices, eso pa' qué chingao, sirve. Miwa Got, déjala, déjala. Cuando derrote a su cuna no te vas a estar riendo de ella. Sí, sí, sí. Miwa va a llegar, ahorita van a ver, pero bueno. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ahora, el punto es que por eso es que Kusakabe es tan genial debido a que él no tiene que hacer un voto vinculante para que su dominio pueda funcionar de manera tan increíble como lo hace. Por lo que miren que Kusakabe Got, Kusakabe... Lo que más me gusta de este episodio es que directamente puedo seguirle diciendo Kusakabe Got sin ningún problema. Exacto, se le queda la urbosa hasta el final. Sí, sí. De esta forma, al ver las dificultades, su cuna dice, bueno, voy a lanzar el corte que corta el mundo y se acaba todo este problema, ¿no? Pero es interesante debido a que Kusakabe, gracias a las señales que se mandan respecto a que a cada vez que su cuna va a hacer un corte, pues le llega la información acerca de que él va a utilizar el corte que corta el mundo, por lo que expande el rango de su dominio simple. Cosa que sorprende a su cuna, ya que no todos se dan cuenta acerca del corte que corta el mundo. Goyo, por ejemplo. Pero bueno, perdón. Bueno, el punto es que la verdad yo también me sorprendí porque algo que yo había comentado, no es exactamente lo que dije, pero yo había dicho que tal vez Kusakabe iba a encontrar una manera en la cual podrían como que prever o ver el corte que corta el mundo para poder detenerlo. Yo lo había dicho en general, pero es interesante porque aún así Kusakabe sí logró encontrar una forma, al menos para él, de poder detener el corte que corta el mundo. Sí. Eso es sorprendente, porque miren que ni Yuta, ni Tadori, ni los más fuertes, ni Cachimo, Cachimo, ni lo miremos, no habían podido encontrar una forma como tal de poder detener el corte que corta el mundo. Así que Kusakabe muy gota ahí, la verdad. De esta forma es como Mei Mei nos da una explicación acerca de que normalmente los espadachines tienen una restricción bastante fuerte en cuanto a la hora de pelear, cosa que ya había dicho anteriormente, y es que sus ataques están limitados por el rango de su dominio simple. Como en el caso de Miwa, que pues no se puede mover y debido a que el rango de su dominio tampoco es tan increíblemente grande, pues no puede atacar a sus adversarios con tanta facilidad activando su dominio simple. Pero en el caso de Kusakabe es diferente, debido a que él puede hacer, debido a que él sí puede, debido a que él sí que puede expandir su dominio simple, cosa que es bastante buena, ya que directamente todo ataque que entre dentro del dominio de Kusakabe va a ser automáticamente atacado de vuelta. Y aquí va uno de los mejores comentarios de Mei Mei en todo este análisis, ya que nos dice que Kusakabe es alguien con el que querría quedarse varada en una isla desierta. Miren, yo tengo algo que decir aquí, y es que muchos también lo vi que comentaron, y es el hecho de que ella ya le había enviado un piropo parecido a Satoru, como de, ¿no? Si, cuando salva a Mei Mei cuando son jóvenes y entonces ella le dice de, no, y si yo me quedo atrapada también me salvas. O sea, en conclusión, Mei Mei está como, eres guapo, y yo no le digo eso a cualquiera, y yo sí lo hace, sí lo hace. Diablo, señorita. Dice, uy, uy, yo estoy pintado, ¿o qué? Sí, uy, qué pedo. Pero bueno, Mei Mei, Kusakabe, también es Kusakabe. No se le juzga, yo también. Y bueno, de esta manera, justamente cuando Kusakabe expande su dominio simple, pues observamos que su cuna queda atrapado en este rango. Y ahora sí comienza el tasajeo por parte de Kusakabe God, ya que al entrar en su rango, vemos cómo Kusakabe empieza a cortar de todos lados a su cuna. Una escena que se ve espectacular. Lamentablemente, como sabemos, pues los ataques de Kusakabe son bastante normales, es decir, solo está usando su katana. Si tuviera algún tipo de arma especial, estos ataques podrían ser más productivos. Como alguna vez lo mencionaron, el hecho de usar el arma de Maki habría sido bastante God, porque todos estos cortes harían un daño directo al alma. También no sé si su cuna se habría dejado pegar en este caso o se habría sorprendido, aunque yo creo que estaba muy confiado su cuna por el rival que tenía enfrente. Creo que eso es parte importante del por qué Kusakabe pudo conectar tantos ataques. De cualquier forma, después de esto, observamos que debido a la dureza de su cuna, a su increíble poder, pues la espada de Kusakabe se rompe. Pero debido a que sigue dentro del dominio simple, pues vemos que el ataque automático continúa, pero ahora puro puño. Y vemos un mano a mano de su cuna contra Kusakabe. No lo puedo creer. Hermoso. Exacto. Increíble. Y de hecho, se nos demuestra que Kusakabe dentro del dominio simple es superior a su cuna, al menos en fuerza o eso pareciera. Te digo que no sé si su cuna está jugando, es que también hay que tomar que estaba jugando un poco. Que de repente está herido y ya le hicieron un ojo en la panza y él, pero estaba yo nada más divirtiéndolo. Todavía no me pongo serio, ¿no? Sí. De cualquier forma, vemos cómo Kusakabe con una patada lanza lejos a su cuna, entonces demostrando su superioridad en ese momento. De esta forma, observamos algo muy interesante, ya que mientras la pelea continúa, Kusakabe empieza a preguntarse, ¿por qué me estoy esforzando tanto en esta pelea? ¿Y por qué demonios no estoy huyendo? Al preguntarse esto, a final de cuentas dice, bueno, debe ser porque yo al director Yaga le prometí que me iba a esforzar después de que ayudo a mi hermana, entonces yo creo que es eso, ¿no? Básicamente es la conclusión de Kusakabe y el por qué se está esforzando tanto. De esta manera, a final de cuentas, observamos que Goujo, Mei Mei y Nanami dicen que recomendaron a Kusakabe para primer grado, ya que a final de cuentas, aunque intente ocultarlo, él es una buena persona. Y es en este momento donde Kusakabe revela que la verdadera razón por la que sí está peleando es que si esos chicos anteriormente enfrentaron a esta vez, pues él también debe de hacerlo. Kusakabe de ida. Sí, o sea, Kusakabe no puede ser más perfecto porque, Dios mío. Exacto. De esta manera observamos cómo Kusakabe reconstruye su espada, ahora con energía maldita, ya que se había roto anteriormente, y lanza un ataque contra su cuna directo al corazón, ya que sabe que ese es el punto débil donde tal vez pueda causar algún daño adicional. Lamentablemente, su cuna ya lo esperaba, o sea, dice, me va a atacar el corazón porque es mi punto débil, y es ahí donde su cuna lo detiene con los dedos, detiene la espada de Kusakabe, y le dice que, bueno, peleó bastante bien, lo hizo genial, pero fue muy obvio en este ataque, entonces él sabía dónde iba a atacar, y es por eso que lo detuvo a final de cuentas, y después su cuna, como era de esperarse, pues le lanza un corte a Kusakabe en el pecho, y lo derrota. Así es. Fue terrible. Pero debo aclarar que fueron 16 páginas al parecer, 16 las que aguantó Kusakabe Got. Yo no esperaba tanto, o sea, bueno, sí, decíamos que un capítulo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero es que fue otra cosa, otro nivel, yo creí que iba a ser un capítulo estilo Maki, de su cuna jugando ahí, de que le pegaba, y Kusakabe no podía hacer nada, y todo su cuna super got, y al final un ataque kamikaze por parte de Kusakabe, eso creía yo, no lo que pasó, porque lo que pasó fue sorprendente, o sea, no creí realmente que Kusakabe fuera uno de los únicos hechiceros sin causarle daño a su cuna, porque, o sea, le causa daño, claramente se va a recuperar o lo que quiera, pero le hizo mucho daño, o sea, no puede ser. Contribuyó, puso un granito de arena a la derrota de su cuna, y era la estratega definitiva, lamentablemente eso sí lo perdemos, ¿no? Nuestro super estratega a nivel Shikamaru, pero. Tal vez no. Bueno, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Y bueno, después de la caída de Kusakabe, observamos algo bastante impresionante, que la verdad yo os dije, sí se la está jugando a niveles insospechados, debido a que aparece, uy, uy, rápidamente para salvar a Kusakabe. Me llama la atención la extrema necesidad de querer salvar a los hechiceros tan pronto caen, o sea, no se espera nada, ni para que se aleje su cuna, que has dicho, no, y no hay nadie más, no importa, me voy. Se va, sin miedo al éxito, uy, la verdad. Eso me hace pensar, en mis teorías locas, que hay una restricción de tiempo para salvar a una persona. Tal vez. Yo creo que hay una condición, ya sea lo que esté haciendo Shoko, lo que estén planeando allá, hay una restricción de, si lo matan, tienes treinta segundos, si en treinta segundos no llega aquí, F, ¿no? Probablemente. O algo así, o no nos sirve, si queremos hacer al panda infinito, necesitamos sacarle el alma a los primeros treinta segundos después de que muere, o algo así. Porque sí me extraña la necesidad tan imperante de traer a los hechiceros caídos así, o sea, caen y va, ya está ahí, ¿no? Y algo muy importante que tenemos que ver en la llegada de Uy Uy, es que no trae a Kirara. O sea, al principio traía a Kirara. Hay dos posibilidades. Sí. O Kirara simplemente no la lleva por tiempo para ir más rápido, o hay algún ataque por parte de Kirara que no estemos viendo de que, de alguna forma, sin que ella esté como tal presente, pueda desviar el ataque de su cuna. También hay otra opción que ahorita se me ocurrió. Ok. Y que es que haya ido a apoyar a Hakari. No sería una mala estrategia decir, bueno, uy, uy, bendiciones, este, que Kirara vaya a ayudar a Hakari para que gane la pelea, ya que lo resuelva, creímos que iba a ser más rápido, pero Hakari lleva toda la pelea que llevamos con su cuna y no resuelve esto. Sí. Entonces, que Kirara ayude a Hakari, que encuentre una apertura, Hakari gane, y ya después llegan los dos. Claro. ¿Por qué digo Hakari? Porque sabemos que ellos dos son como uño y mugre, ¿no? O sea, son compas. Entonces, yo creo, o algo más, no sé. Tal vez Shif no lo sabe. Sí, también puede ser. Y bueno, tal vez ellos juntos derroten ya a Uraume, y ya después llegue Hakari, que Hakari es otro de los candidatos a aparecer en algún momento de la pelea. Bien, que como siempre hemos dicho, mínimo tres minutos sí le aguanta a su cuna. Exacto. Bueno, no me acuerdo cuánto dura su técnica. Porque estoy plenamente seguro que nos dicen, en ese momento la suerte de Hakari se acabó, ¿no? O sea, cuando llegue con su cuna, la suerte que tanto pregona se va a acabar. Sabes, vean el directo, hay una parte muy chida en donde te sale perfecto eso. ¿Verdad? Sí. Vean los directos, va a haber directo el domingo, va a haber directo. Pero bueno, regresando a la situación, pues, uy, uy, aparece para salvar a Kusakabe, y observamos que su cuna ya lo estaba esperando. A ver, yo también, yo lo había mencionado, si Uy Uy aparece una vez más, su cuna lo va a exterminar. Ya lo está esperando, y no va a seguir permitiendo que haga lo mismo. Y claro, es que no había más hechiceros ya, ni para que lo detuvieran. Porque por ahí aparece Itador, y sabemos que no es tan rápido, pero pues con eso. No estorba, ¿no? Ajá, estorba. O sea, porque la verdad es que el movimiento de Uy Uy es, o sea, inmediato. exacto. Por eso también le ha costado tanto a su cuna, ¿no? Lanzando un ataque que necesita estar casi a un lado de él para acabarlo, porque si no, su cuna dice que ya no va a permitir a Uy Uy que siga con este jueguito de llevarse los rodillas, ¿sí? Ni dice que bueno, finalmente su momento ha llegado, y Uy Uy en ese momento sintió el verdadero terror, claramente. pero cuando todo parecía perdido, cuando ya no había nadie que podría llegar, Itadori no estaba, el inútil, este, observamos que de repente Uy Uy desaparece, ya que ha llegado el mismísimo Miguel. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Así es. No, o sea, fue hermoso cuando vi ese spoiler, de que Miguel llegó, o sea, no sé, esperaba muchas cosas, sí, habíamos calculado que probablemente alguien tenía que llegar, pero, ¡qué felicidad! Yo particularmente esperaba más a Itadori, y bueno, creo que todos estábamos conscientes que había posibilidades de que Miguel apareciera, pero honestamente es un personaje bastante alejado del team principal, o sea, era alguien que sabíamos que estaba en el extranjero, pero que sí tenía opciones para llegar, debido a que ya se había mencionado que estuvo junto a Yuta, de hecho, eso era lo que lo conectaba a esta batalla final, ¿no? Si estuvo junto a Yuta, probablemente establecieron ciertos lazos, entonces podría llegar a aparecer en algún momento, pero sí fue una aparición sorpresiva, y lo que me gusta es que Jeje maneja apariciones sorpresivas, que por ahí no va a todo, yo no lo sé. El panda infinito, hay muchas opciones, ahorita vamos a hablar de las opciones, pero de cualquier manera vemos cómo su cuna dice otro más, ¿de dónde demonios están saliendo tantos? A lo que Miguel épicamente le dice, no me conoces, debes vivir bajo una roca, los campesinos de esta isla necesitan aprender más cosas. Así es, la verdad es que Miguel God se luce, aunque bueno, probablemente no duró mucho, pero bueno, ahí aparece Miguel, y como ya lo había mencionado, a ver, de primera instancia, es uno de los hechiceros más poderosos que teníamos pendientes de que interviniera, ya que no sabemos realmente cuál será su nivel, pero no creo que esté muy lejos del hechicero grado especial, no sabemos si puede expandir su dominio, no sabemos si tiene técnica inversa, pero lo que sí sabemos es que es el costal de boxeo definitivo, ya que la única demostración que tenemos de Miguel, es un combate mano a mano con Satoru Goujo, así es, Miguel enfrentó mano a mano a Satoru, recibió muchísimos golpes, pero aún así logró soportarlo, ¿no? Claro, o sea, Miguel tiene muy buen nivel, a pesar de que claramente, pues técnicamente perdió, pero, pero aguantó, aguantó, eso es sorprendente, aunque eso sí, un detalle muy importante de Miguel, es que precisamente la razón por la que aguanta su combate contra Satoru Goujo, es por la cuerda negra, que esta es capaz de perturbar la tígrica maltea del oponente, y con esto, fue que el infinito de Goujo no funcionó a su 100%, y también por eso pudo soportar la pelea, la pregunta aquí es, si ya tendrá una vez más la cuerda negra, ya que recuerdo que una de las razones por las que Yuta y él estaban en el extranjero, era para intentar reconstruir esta cuerda, yo supongo que por el bien de la historia, pues Miguel tendría que haber reconstruido la cuerda negra, o al menos una fracción, me acuerdo que, creo que era muy difícil hacerla, pero se podría hacer con ciertos rituales, si llevaba mucho tiempo o algo así, entonces a lo mejor y Miguel tiene un fragmento, o de alguna manera va a poder utilizarla, porque creo que esa es parte esencial de su estilo de pelea, sin eso no sabemos qué más puede hacer, como yo lo dije, no sé si puede expandir dominio, ya que en su batalla con Goujo, pues se debe haber dicho, no, pues es que, si le expando mi dominio, me regresa su dominio y me revienta, vale, es como que Miguel se contuvo, otra cosa, es que el hecho de que aparezca, está justificado por varias razones, número uno, como dije, por cierta relación con Yuta, que ya se llevaban bien, otra, porque a pesar de que estuvo en el team de Ghetto, hay que reconocer que ese team no era específicamente malo, ellos al final de cuentas querían el bien para los hechiceros, esa era la clave, si querían matar a gente inocente, pero eran gente no hechicera, no, los hechiceros si querían que sobrevivieran, y que construyeran un mundo sin maldiciones, y bla, 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 o sea, a final de cuentas, Miguel en su ideología, si quiere salvar el mundo de los hechiceros, por así decirlo, entonces tiene sentido que él aparezca en este momento, porque lo que sí quiere su cuna, es que se cree un mundo de las maldiciones, ¿no? Entonces, acabar con todos, básicamente, y esto me hace pensar en el hecho de que tal vez, también algunos otros personajes que seguían a Ghetto, lleguen a aparecer, sé que muchos se murieron, pero también recuerdo que algunos sobrevivieron, por ejemplo, estaba ese que le dice, ya se me olvidó el nombre, pero le dicen el prisionero lindo lindo, de Jujutsu Kaisen, que es un mamadísimo, que tenía, si te acuerdas, ¿no? Pues no sé si puedan aparecer más personajes de ese grupo de Ghetto, ya en este momento, para ayudar a Miguel en algún punto, de cualquier forma, a ver, primero con Miguel, ¿qué tal le ves en el versus? ¿va a aguantar otro capítulo dos? Pues mira, debido a que su cuna también ya está débil, y si es que todavía tiene, pues su arma, lo de la cuerda negra, yo creo que sí podría aguantar un capítulo peleando, pero aún así, yo considero que lo más recomendable, es que alguien llegue a apoyarlo, antes de que su cuna acabe con él, porque si alguien hace dupla con él, probablemente las cosas puedan complicársele mucho a su cuna, ya que Miguel es alguien muy poderoso, y si llega alguien más, para apoyarlo, las cosas podrían ir muy bien para nuestro bando, que ya estamos casi muertos todos, y aquí voy con un punto importante, y es, Itadori, ¿qué demonios está haciendo? O sea, sigue tirado, la verdad, creo que por como está la situación, considero que lo de Choso, que decían que era nada más el espíritu, no está tan loco, sí, yo también ya no, porque si hubiera estado Choso ahí, yo considero que ya hubieran llegado más rápido, pero Choso, o bueno, se está curando todavía, no sé, que también hay que considerar, bueno, supongo yo, que las peleas que están ocurriendo ahorita son muy rápidas, ¿no? es como una tras otra, lo de Mackie también fue a máxima velocidad, y Cusacabe, tampoco creo que haya durado más de 30 segundos, tal vez, sí, eso es cierto, pero de cualquier forma, yo creo que sí van a despachar a muchos personajes, antes de que llegue Itadori, como están las cosas, sí, y ahora precisamente hablando de candidatos, que podrían reforzar a Miguel, si es que no lo acaban, yo honestamente, no sé si Miguel pase del próximo cap, me sorprendería, sería difícil, pero tiene potencial, el problema es su cuna, que de repente dice, ah, sí, tienes la cuerda negra, pero yo tengo una técnica anticuerda negra de la era Ayan, de la cual me acabo de acordar, porque no había aparecido un arma como la tuya, pero yo ya sabía cuál es su debilidad, ¿no? Exacto. Entonces, pues a final de cuentas, yo no sé si vaya a durar mucho a Miguel, espero buenas cosas de él, creo que tiene muchísimo potencial, es de los más poderosos de los que quedan, ¿no? Sí. Y bueno, como dije, algunos refuerzos lógicos para él, pues uno sería Yuta, me pregunto ahí por qué, de hecho es una pregunta, ¿por qué no llegó antes Miguel? Y aquí, a mi parecer, es porque no estaba planeado, Miguel no estaba con ellos, Miguel nunca estuvo con ellos, llegó como por sorpresa, ¿no? O sea, Miguel no era parte del plan, ¿no? Exacto. Entonces, para este punto, pues Uy, Uy sí tendría que estar muerto, de acuerdo al plan, ¿no? Exacto. Porque no había nadie, no habían planificado ya nadie, que para que lo salvara, creo que los hechiceros llegaron a su tope, o sea, ya no tienen como que nadie en reserva, en este momento, y Miguel sí fue una sorpresa para todos, o sea, el plan de Cusacabe no estaba Miguel, porque si no, habrías mandado a Miguel antes, ¿no? Claro. En el combate contra, o sea, cuando llegó Yuta, tal vez lo habrías mandado a él, para ayudar a Itador y además. Encima ya se supone que como se conocían, a lo mejor sabían combatir mejor en equipo con Miguel, bueno, Yuta. Y bueno, pues a final de cuentas vamos a ver qué hace Miguel, y la pregunta del millón de dólares, Liz, ya tomando en cuenta que Miguel apareció, ¿qué más se viene? ¿Qué más se viene? A ver, mira, yo con la aparición de Miguel, la verdad es que tengo mucha fe en las posibles llegadas que podamos ver a continuación, entre ellas yo estoy muy muy segura de que Takako Uro podría aparecer, o sea, es de mis máximas candidatas, ya de ahí, pues quién sabe, pero Takako Uro debe de aparecer, y creo que el momento indicado para que ella aparezca debería de ser ahora que Miguel está aquí. ¿Te imaginas? O sea, suena raro el combo Takako Uro con Miguel, pero si lo hablamos a nivel de fuerza, son de los más poderosos que hay, y Takako Uro sí está confirmado que tiene expansión de dominio, así que sería un duelo muy interesante ver a Takako, Takako Uro expandiendo su dominio, y tal vez que deje a Miguel adentro, y los dos peleen juntos, sería duelo de personajes medio randoms, pero muy poderosos, o sea, como lo menciona Takako Uro, no sé, incluso si está a la par de Miguel, no lo creo, bueno, no sé, pero es de los más, es de las más top, o sea, porque tiene una gran técnica, y hay que recordar que ese corte que lanzaba Yuta, que siempre le pegaba a su cuna, pues era de Takako Uro, entonces, su técnica es poderosa, y puede causarle daño a su cuna, si las cosas se dan, espero que Takako Uro no quiera llegar, cuando Miguel ya esté derrotado, porque se la van a matar también, pero creo que ese combo estaría muy bien, y a ver si hacen tiempo para que llegue Itador, y que ya lo están retrasando demasiado, y también pues va a faltar ver, qué demonios están haciendo con Shoko, ¿no? O sea, si al final vemos que todos los tienen en camas de hospital, y Shoko está como pensativa, como de ya, ya deja de traerlos, porque ya no los puedo curar, no sé para qué los traes, se bota los ahí a la, de ahí al almacén, ahí tenemos a los huertos, pero bueno, pues la situación sigue, a ver, que algo que sí están diciendo, es que el ciclo continúa, o sea, no ha habido como algo nuevo, ¿no? como que llega alguien, lo tasajean, pierde, y uy, lo salvan, llega alguien, el problema fue después de Yuta Itador, y que ya los veías como la etapa final, ¿no? Claro, yo creí que ya estábamos a punto de acabar todo, después Maki fue pura desesperación, y Cusacabe ya fue pura fe, y lo de Miguel sí me sorprendió, a ver, la verdad me emocioné mucho, me emocioné, porque era candidato, pero muy lejano, o sea, yo veía más fácil, que regresar a Novara o todo, a que regresara Miguel, sí, y al final de cuentas, pues ya tenemos Miguel, ya tenemos a Miguel, y pues como dije, ya tengo mucha fe en que regresen más personajes, ¿eh? El panda infinito, ya lo siento aquí, ya lo siento. Panda infinito, van a ver cómo va a llegar panda infinito. Ya, ahí sí, ahí sí su cuna ya, la, no la cuenta con panda infinito. Y bueno, una última cosa que yo quería decir, era el caso de, uy, debido a que después del ataque que le lanzó su cuna, y de que casi ya lo mata, creo que probablemente Meng Meng le va a decir que ya no, o sea, que ya hasta ahí llegó, que ya no regrese ya, si se murió, se murió Miguel. Sí. Así, eso creo yo. Es bastante probable. De hecho, algo que me llama la atención, es que vemos a, uy, uy, como desmayado, yo creo que se desmayó del susto, más que nada, porque creo que Miguel se lo alcanza a salvar bien, o sea, no le hicieron nada realmente, pero está como así inconsciente, entonces, o no sé si va a fingir estar ya muerto. Como una nutria, no sé, te engañé. Pero bueno, sí, yo no sé qué vaya a pasar con, uy, probablemente sí, aparte de aquí ya se acabe lo de las salvaciones, y ya pues en Miguel sea el primer muerto confirmado. Bueno, después de Cachimo. ¿no? ¿no lo están? Además de compartirlo con sus amigos, para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye, bye. Adiós.